Ciudad Victoria, 27 de noviembre. Dos sujetos fueron detenidos, uno de ellos guatemalteco, como presuntos responsables del asesinato de los miembros de la agrupación musical norteños de Río Bravo. En conferencia de prensa, el procurador Irving Barrios Mójica, señaló que fueron detenidos como probables responsables del doble homicidio, Carlos N., originario de Guatemala, y Francisco Abelene, de Matamoros, integrantes de la banda de música norteña. Te puede interesar, conoce la historia de Pony, la orangután prostituida por años el procurador Carlos N. y Francisco Abelene son, según información de análisis de inteligencia, presuntos miembros de una organización delictiva con sede en la ciudad fronteriza de Matamoros. Además informó que Carlos N. es el segundo ciudadano originario de Guatemala detenido por esta procuraduría en menos de 15 días. Barrios Mójica dijo que los dos detenidos podrían enfrentar una pena de hasta 50 años de cárcel por los delitos cometidos. Barrios Mójica dijo que los dos detenidos podrían enfrentar una pena de hasta 50 años de cárcel por los delitos cometidos.